Tú quieres algo y se te ve Aquí hay ambiente pa' ahora y pa' después Ya tú probaste la otra vez Por eso sabes que esto está rico Que esto está rico Que esto está rico Tú sabes que esto está rico Que esto está rico Que esto está rico Tú sabes dónde Dónde sea rico si es contigo Da lo mismo a Nueva York, Londres Si quieres te llevo a Puerto Rico Y lo hacemos rico Que esto está rico Que esto está rico Que esto está rico Tú sabes que esto está rico Que esto está rico Que esto está rico Tú sabes